¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, me presento, mi nombre es Roberto González y bienvenidos a Antras Podcast, su canal preferido de lo paranormal. El día de hoy vamos a estar contando esta historia que le pasó a Celeste Solorzano que era medio de víspera de Semana Santa. Dice que un día, ella ya por el año 2015, se quedó sola en su casa, su mamá fue a darse una manita de gato, a pintarse el cabello, a arreglárselo y todo esto. Pues ella decidió quedarse sola en su casa, estaba viendo videos en YouTube, estaba viendo Antras Podcasts, cuando de repente empezó a sentir como unos escalofríos y de reojo, mira como una sombra blanca pasa. Y ella voltea a ver hacia el comedor y la luz estaba prendida del comedor y donde estaba ahí a la sala estaba a oscuras. Y de repente vuelve a ver como pasa otra sombra, entonces ella vuelve a voltear. Esta vez se queda fijamente volteando a ver el comedor para ver si pasaba algo, porque pues ella pensaba como que, o tal vez se está imaginando como estaba viendo cosas de terror. No sé, su mente estaba asustada o algo así. Entonces ella se queda viendo fijamente hacia el comedor, cuando vuelve a pasar esta sombra blanca, así a toda velocidad. Pasó sin friega y ella miró pues el ver que era algo blanco. Entonces ella se asusta y le habla rápidamente, agarra su ala, le habla a su mamá. Mamá, ya me lo llegas, te falta mucho, vas a tardarte más. Su mamá le dice, no te preocupes, no me falta mucho, ya en un rato llego. Como en una media hora, 20 minutos estoy ahí. Ok, entonces ella le dio miedo, prendió todas las luces y decidió cambiarle de canal porque estaba muy asustada por ver los videos de antes de los podcast. Entonces ella se queda ahí. Y entonces ya cuando llega su mamá, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está todo prendido? Dice, es que fíjate que estaba viendo la tele y de repente mire cómo pasó una sombra blanca por un lado así de reojo. Volteo. No, me quedo fijamente un ratito. Vuelvo a voltearse a ver la tele y vuelvo a mirar una sombra blanca de reojo. Y en la tercera vez me quedo viendo fijamente hacia el comedor y pasa esa sombra blanca a toda velocidad. La mamá dice, no te preocupes, vamos a ver una curandera. A los dos días van con esta curandera, con esta señora. Y le empieza a decir sobre la casa. Es porque les pidió fotos y cosas así. Dice, es que lo que pasa es que en tu casa hay muchas almas atrapadas porque esos terrenos han pertenecido a tu familia por generaciones. Y de hecho, a ti, cuando tú estabas pequeña, varios de ellos alcanzaron a tocarte y tú los pudiste ver. Y dice ella que sí, que cuando ella estaba chica los podía ver y pues sí miraba cómo la tocaban, porque ellos miraban cómo la miraban, que sí lo podían ver. Dice, lo raro es que ellos no conocían a esta señora y cómo le decía de todo eso. Y entonces le dijo a la señora, no te preocupes, yo te voy a hacer una limpia. Voy a limpiar tu casa para que no te preocupes. Entonces, dicho de eso, le hace el ritual a la muchacha, todo eso. Al siguiente día, llega y va la señora a la casa y le dice, empieza a voltear a ver todo. Dice, sí, efectivamente, hay muchas almas atrapadas aquí. Y le dice, pero ¿por qué nomás yo puedo verla? Y porque, entonces a mí dice, es que tú eres muy sensible a estas cosas y digamos que tú las puedes atraer por el simple hecho de que las puedes sentir y ver. Y pues la señora está medio ritual, cuando de repente la mamá de la muchacha tiene un lorito y el lorito empezó a llorar como un bebé. Y pues todas se quedaron así como asombradas. La curandera nomás se les quedó viendo y les dice a ella, qué raro, dice, él nunca había hecho eso. Ya ves que a los loros uno les puede enseñar para que hablen o digan ciertas palabras. Y le dijo ella, ¿a qué se deberá? Porque pues él nunca había llorado así como bebé, ni siquiera hay un bebé aquí en la casa. Y le explica a esta señora, dice, no le pongas atención. Es una forma del diablo que hace que llora como bebé para que tú le tengas lástima o pienses que es inofensivo. Y pues dice que la muchacha, la señora, le hizo la limpia, hizo el reto en la casa. Y está ahorita y ya ella no ha sentido nada, ni ha visto nada. Y que pues actualmente ya está muy cómoda viviendo ahí en esa casa. Pero bueno gente, esto fue el relato de hoy de esta muchacha, Celeste, su olor sano. Ahora yo quería contarle un poquito sobre esto. Que muchas personas a veces tenemos esa impresión de que todo el tiempo todo es el diablo. A veces hay muchos entes o no sabemos qué pasa en esas casas. Les voy a un ejemplo, en mi casa. Yo he hablado mucho de esto, que pasan cosas raras. Y en todas las casas que hemos vivido, que hemos estado aquí, siempre nos han pasado cosas raras, paranormales. A veces no muy graves, otras así como muy raras. En la casa que vivo actualmente, pues yo ya les he explicado que han pasado cosas muy raras y cosas así. Pero también se debe a todas las peleas que hemos tenido con mi hermano mayor. Y la otra vez, estábamos ayer, de hecho estaba platicando con mi papá. Yo estaba tomando mi café y se sentó ahí conmigo en la mesa. Y en la sala tenemos esos avénicos que dan vueltas. Esos que lo tienes que jalar con la cuerda esa. Me dice que él estaba sentado viendo la tele, esperando que saliera mi mamá porque le iba a llevar a trabajo. Y de repente empieza a girar así, la cadena así. Vueltas y vueltas y vueltas. A lo que dice mi papá. Qué raro. Papá, en esto, como les he dicho varias veces, mi papá no es creyente. Es de lo paranormal, siempre intenta buscar algo científico. Entonces mi papá se queda así como, qué raro, en eso mi mamá sale del baño. Él le dice, mira fíjate cómo está la cadena. Y mi mamá, cuando mi mamá voltea, pues ya la cadena está así como, como que ya parando. Y mi papá empieza a decir, oh, tal vez es el... Es el, la calefacción. Que a lo mejor está llegando para allá, le dije, es imposible, porque en la calefacción no está tan fuerte. Le dije, si fuera así, pues todos los días la mirábamos. Le dije, está parada, o sea, está así, pues no se mueve, a menos que alguien la mueva. Le dije, no están las ventanas abiertas, como para que entre una corriente de aire y la mueva. Le dije, y aún así, para que la pueda mover, si todas las ventanas abiertas, tendría que hacer un aironazo muy fuerte. Le dije, papá, no, pues tiene razón. Y le dije, le dije, él otra vez, un día antes, el viernes, mi sobrino, pues él duerme en el garage. Es un cuarto que está ahí en el garage, que cuando él abrió la puerta, donde está la, donde tenemos la tele, mi papá puso como unas luces hacia el lado, y tiene unas repisas ahí, pues. Y de repente como que se les bajó la energía. No sé si fue coincidencia, pero apenas abrió mi sobrino la puerta, yo oí la, yo estaba sentado en la mesa, estaba viendo la tele, y mire cómo se bajó la energía, y en eso entró mi sobrino. Bueno, o sea, hacía coincidencia los dos. Sí hace eso cuando se prende la telefacción, pero tiene que oírsela así cuando se prende así, suena. Y no había sonado. Le dije, me parece muy raro. Le dije que entró mi sobrino y pasó esto. Le dije, yo siento como que haya algo aquí en la casa. Ya habían limpiado la casa, ya habíamos una señora que conocemos que hizo una limpia en la casa, porque mi hermano mayor había abierto unos portales. Pero lo que pasó, que cuando ya limpió estos portales, mi hermano seguía viviendo aquí, y siguió haciendo sus chingaderas, y siento que los volvió a reabrir. Porque le digo, mamá, está muy raro que pasen, están pasando así como cositas raras, y en eso, en tal garage, yo lo he platicado mucho. Hemos mirado una sombra. Y ya la hemos mirado casi todos, menos mi papá y mi hermano menor. Bueno, está donde yo sé. Que yo creo que sí, mi hermano menor no la ha mirado porque él no se mete para nada para allá. Nunca va para allá. Y le digo a mi papá, porque mi papá a veces como que no crees, es que tú imagínese. Le dije, no, le dije. Le dije, a mí nunca se me va a olvidar. Le dije, el día que, una vez que me peleé con mi hermano, lo corrí a la casa. Llegó una mañana bien loco. Y yo me acuerdo que estaba peleando. Yo estaba preparando mi café porque ya iba para el trabajo. Le dije, no, pues agarra tus cosas y vete. Le dije, agarra una cobija, una almohada y doble. Y cuando abrió la puerta, mi mamá me dijo, cállate porque se ha despertado a los niños, a sus hijos. Le dije, ya se despertaron. Le dije, ahí anda el niño. Miré una sombra. Estaba oscura. Pero yo miré, no como que, no, no. Miré más una silueta completa. Y pues del tamaño más o menos con mi sobrino, un poquito más alto más bien. Y pues yo miré cuando, porque mi hermano ni siquiera prendió la luz. Él se fue directo y miró la sombra y iba atrás de él. Y en eso yo prendí la luz. Le dije, ay, ya, ándale. Y pues yo lo seguí, no, que como que tardó. Y nomás hay un solo, está la puerta hacia el garage y está un pasillito. Y ahí enfrente de ese pasillito está la puerta hacia el cuarto de mi sobrino. Y luego estaba con un pasillito en tipo L. Y eso es lo que queda del garage. Y mi hermano dormía allá en la otra parte, estaba su cama allá. Le dije, no, le iba y anda ya el niño. Le dije, ya se despertó. Y pues yo seguí a mi hermano para que hubiera que agarrar las cosas. Y no había nadie. Y no había forma de que un sobrino se haya metido. Hubiera escuchado a la puerta y pues no se hubiera metido. Se hubiera metido en medio o se hubiera puesto a pelear con su papá. O a alegar ahí también con nosotros. Le dije, hermano, no había nadie. Y mi sobrina nos había platicado que ella había visto una sombra también ahí. Que la asustaba. Y siempre cuando se despertaba estaba sin un rincón. Y ahora sí, entonces como que mi sobrino también lo está viendo o algo está haciendo. Porque de repente a veces tiene mucho miedo y duerme con mi sobrina acá adentro. En su cuarto, pues, porque están separados. Y yo le dije, mamá, pues no sé. Le dije, pero se me hace muy raro que pues ya hemos visto. Y después un día de mi mamá en, si no mal recuerdo, creo que era en Año Nuevo. Porque mi mamá estaba preparando los buñuelos muy temprano. Y cuando yo llegué, estaba sentada en la sala. Me dice, fíjate que me pasó algo muy raro y te iba a llamar. Pero no te quise despertar. Dice, pues ella, para que se pusiera caliente ahí donde está el garage. Porque hace mucho frío. Pues abrió la puerta, la dejó abierta. Para entrar al garage. Y pues ella estaba cocinando para que se fuera todo el calorcito. Se esparciara para toda la casa. Y pues más para allá, ¿verdad? Porque pues acá tenemos que, allá adentro tiene calefacción. Dice que miró de riojo cómo pasó una sombra. Negra. Dónde está no era blanca, era oscura. Un paso así. Y mi mamá volteó. Y se le hizo raro. Y bueno, estaba volteando. Volvió a pasar hacia el otro lado. Le dije, mamá, qué tamaño está. Le dije, no, no, es muy alta. Está más o menos así. Le dije, ve la sombra que yo también miré ese día. Y ella dice que ella como que le dio miedo. Cerró la puerta. Y no pasó un rato. Dice que ella ni siquiera sintió cuando mi sobrino abrió la puerta en eso. Y estaba atrás de él. Tres de ella. Así nomás viéndola. Y mi mamá se volteó. Y nomás se le quedó viendo. Y dice que él nomás la miraba. Y se fue. No le dijo nada. Nomás se fue. Se fue a acostar. Mi mamá le dio mucho miedo. Cerró la puerta. Y se fue a sentar al sillón. Y me dijo. Ya fue cuando yo entré y me dijo. Y ya rato le preguntó. Pues que sí que ocupaba. Que por qué había ido. Nomás estaba atrás de ella. Y mi sobrino no se acuerda nada. Dice, no, no. No me ha despertado. Y pues estaba con los ojos así nomás viéndola. Y se fue. Así de repente. Eso les digo. O sea, es bueno hacer limpias a las casas. Aunque tú no creas nada. Porque no sabes qué tipo de entidades. Hay en esas casas. Entonces. Ahí les dejo esto de tarea. Aunque tú no creas. Tú no seas creyente. Yo siempre les voy a decir. Porque hay mucha gente que hay en las redes sociales. Que a veces suben videos de terror o historias. Unas pueden ser inventadas. Otras no. Ustedes nomás disfrútenlas. No crean todo. De todo lo que dicen. Crean como el 50%. Usen su criterio. Y piensan así como. Porque a veces hay cosas que se van a adelantar. Como que esto no cuadra. Y no, se me hace muy falso. Pero disfrútenla. No les tienen que. Ustedes nomás miren los contenidos. No sean ese tipo de gente. Que nomás está insultando. Como eres un idiota. No. Nomás disfruten el contenido. Si se les parece chido. Está bien. Dejen su like. Simplemente no lo miren. Si no les gusta el contenido mío. O de alguien más gente. Pero acuérdense que. Es fácil criticar. Cuando no te ha pasado las cosas a ti. Y por eso yo. Siempre. Cuando miro una historia. Pues. Hay cosas que digo. Se me hace como muy falsa. Pero uno las lee. O uno las platica. Porque no sabe uno. Si es cierto o no. O sea. La única que sabe en realidad. Si es cierto. Es la persona que le ha pasado. Es como las historias que yo les cuento. Que pasa en mi casa. A lo mejor muchos me van a querer estar. Como. Está muy de película. O alguna mamá. Todo te pasa. Pues sí. Pero pues el único que sabe. Que si han pasado. No. Pues soy yo. Y pues. Yo se los puedo confirmar. Que es 100% real. Lo que me ha pasado. Tal vez no todo sea paranormal. Tal vez sea. Algún fallo con la casa. La luz. O. Alguna explicación científica. Pero pues uno en el momento. No las piensa. O está muy raro. Que no la puede uno explicar. Pero bueno gente. Hasta aquí me retiro. Espero les guste el video. De hoy. No olviden. Tener un bonito fin de semana. Y que descansen. Y lo miramos para la próxima. Y si les gustaría. Que yo leía tu historia. O algo así. Mándenla a mi correo electrónico. Por Instagram. Por Facebook. Donde quiera. Yo les estaré leyendo. Y pues. Gracias. Que ya casi somos como 500 personas. Se les agradece mucho. Y pues nada gente. Los miramos hasta la próxima. Que tengan bonito fin de semana. Chao.